Premier de la Conadey 2010, que arrancó ya el día de ayer con la victoria de Monterrey del campus del TEC de Monterrey en Puebla, 21 por 11 ante los Jaguares de la Universidad de Gio Montana, completan esta primera jornada Toluca ante Monterrey, este partido que lo estamos llevando todos ustedes a través de TBC Deportes, el TEC Santa Fe estará enfrentando al TEC Ciudad de México y los borregos del campus Estado de México se estarán midiendo a los aztecas de la Universidad de las Américas, Puebla, esa será la primera jornada de esta conferencia Premier, ocho equipos. Y aquí pues estamos viendo algunas de las imágenes de lo acontecido en el primer medio de este partido, en donde ya decíamos 15 puntos de ventaja para los borregos de Toluca, digo perdón, 10 puntos de ventaja después de haber empezado mal el partido con esa descolgada de Reyes Col, pero después regresaron haciendo un buen trabajo defensivo, un pase interceptado, buena actuación ofensiva, aunque ya decíamos con ese negrito en el arroz, llamémosle así, de la falla de los intentos de punto extra. Y Armando, pues tú nos tenías por ahí ya algunos datos numéricos de lo acontecido en el primer medio. Sí, Doc, miren, en yardas totales para la escuadra, ofensivamente hablando de TEC Toluca, son 193 yardas, 119 por tierra, 74 por aire. En la escuadra de Monterrey, 116 por tierra, 119 por aire, 235, pero el tiempo de posesión en Toluca lo hizo con 19 minutos 20 segundos, mientras que el TEC de Monterrey 10 con 40. Dos cosas a destacar, no sé si estáis de acuerdo conmigo mis compañeros. La defensiva que le ha dado prácticamente solvencia a Toluca, pero también los errores que han cometido, porque en terceras oportunidades le han dado vida de nueva cuenta a Monterrey y han conseguido los puntos que los tienen en el marcador todavía con vida. Y lo que ya comentaba, las fallas tanto en las conversiones como en los puntos extras están pesando, porque serían tres anotaciones, cuatro anotaciones, hoy nada más son dos y podrían perder el partido. Y pues ese es el problema, que no te puedes dar el lujo de perder ese tipo de oportunidades, porque ante una escuadra como el TEC de Monterrey, con una gran ofensiva y con un buen trabajo en el segundo medio, pueden regresar en el encuentro. Así que, pues veremos a ver cuál es la estrategia. Estamos viendo aquí parte de lo que fueron las mejores jugadas en el primer medio, las anotaciones del equipo de Toluca, que pues definitivamente hicieron un buen trabajo. No hay que dejarlos de lado, creo que su equipo ofensivo estuvo funcionando perfectamente. La labor de Duane Juárez fue excelente en estos primeros 30 minutos del partido. Aunque la figura podría ser José Alberto, el número dos de la escuadra de Toluca, para mí es la figura. Y también, ¿sabes quién? Aarón López, Doc, bloqueando, regresando la intercepción y después también a la defensiva haciendo un muy buen trabajo. Sí, creo que han sido de los hombres destacados hasta el momento por parte de Toluca. Porque parecía que en el último ataque que tuvo Monterrey, que consigue los 7 puntos, pareció desde mi punto de vista que consintió mucho Toluca, porque estaban presionando al coreback, inclusive ya tienen una captura, consiguieron una intercepción. Y en ese último ataque, que fue prácticamente de 80 yardas, muy rápido llegó Monterrey hasta el otro lado. Después vienen los castigos y ahí consiguen el top down, que hoy los tienen 25-15 con 10 puntos más abajo. Sí, ¿sabes qué? Lo que sucedió en esa última serie ofensiva de los borregos de Monterrey fue que simple y sencillamente empezaron a mover rápidamente el balón y en ocasiones parece que la defensiva de los borregos Toluca no hizo los ajustes pertinentes, lo sorprendieron. Habían estado haciendo un muy buen trabajo presionando al coreback y entrando al backfield y de repente cargaron. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!